saludo mi gente espero que estén todos bien te habla tu pana chamote barber este me quiero excusar vela porque no podía subir vídeos mi gente he estado un poco ajorado haciendo otras cositas pero pronto voy a traer el creme que si hay alguien que le afecta no subir vídeo es a mí este este combo este style craft road este es una combinación agridulce una sensación agridulce porque la máquina excelente cumple con todos los requisitos menos con toda la batería como pueden ver es por nivel la cuchilla se la tuve cambiar por la cual porque la entiendo que el agua al brega verga mejor en todo si es realmente en todas las máquinas para mí el agua el plan de la mujer cuchilla este pero que les puedo decir familia este es por eso que le llamo una combinación agridulce vamos a ver primero de la máquina es sumamente cómoda es liviana y tiene demasiada fuerza sabe que esto tiene 10 mil revoluciones por minuto la cantidad de cabello que tumba es este olvídate eso que eso es exagerado es muy muy buena pero la batería no dura absolutamente nada en prácticamente 40 en en cuatro clientes se apaga no sé si fue que la mía vino defectuosa o es que su batería es así ok este si la recomiendo si eres un barbero con experiencia si si eres un este si eres un barbero que no tiene experiencia que está buscando comenzar en la barbería absolutamente no porque porque por cuestión de tiempo cuando estás empezando te tardas demasiado y no vas a querer porque una máquina se agote solamente en un cliente o dos verdad porque cuando estamos empezando nos tardamos incluso hasta dos horas en un corte verdad que sí por eso que no será recomiendo los principiantes si eres veterano verdad así como yo este pues sí porque te va va a ser muy eficaz ahora vienen unas baterías que son marca tom 45 se la puedes poner y seguir trabajando o la otra opción es tenerla conectada aquí mientras termina de trabajar y las sigues cargando que entiendo que no debe ser así verdad porque una máquina debe garantizarme su su tiempo de vida verdad y la gama la gama rock no lo hace ok y no no tiene nada que ver no se puede justificar con que es que la máquina tiene mucha fuerza porque la caliber igual tiene 10.000 revoluciones por minuto y la batería de la caliber dura absolutamente brutal sabe es algo ridículo lo que dura esa batería yo terminaba mis 8 clientes del día y la máquina no se me apagaba se pueden imaginar 8 clientes al día y no se me apagaba esta recortó 4 y se apaga realmente los tengo contado puedo comenzar con el de quinto pero se va a quedar la mitad de cuando le esté bajando el pelo ok le doy un después le puedo dar un 8.5 realmente de 10 un 8.5 simplemente por la batería ahora vamos a hablar de este primer lo mejor de este combo lo dulce de este combo este trimestito las cuchillas son impresionantes la fuerza que tiene también su cuchilla de fábrica como verdad como viene él ahora de este primer de este trimestito no tengo ningún contra en absoluto realmente todo el día este trimestito de 10 de 10 si fuera a ver si tu crea 20 le daba 20 porque ustedes saben que yo siempre digo que el trimestito su trabajo es para marcar si tú quieres tomar cantidades de cabello usa una máquina y después los cabellos cortos los tomas los cortas con el primer verdad porque esto se trata de que cada cosa tiene su función la entonces el trimestito es para marcar y retocar para mí esa es la verdadera función del trimestito es por eso que yo no mal como les expliqué en el anterior vídeo yo nunca marcó el fey de esta manera porque porque la navaja la cuchilla se enfrenta a esa pared de cabello y lo que hace que daña la cuchilla ok este realmente es demasiado bueno este desde que tengo este trimestito realmente no uso este les tengo que ser honestos desde que tengo este trimestito no uso esto porque este trimestito al ras pega yo nunca había tenido un trimestito escúchame bien nunca había tenido un trimestito que pegar al ras tanto como este este trimestito tiene tiene como una una modificación que por más que tú quieras pasar la cuchilla de ahí y miren cómo está está bastante al ras cualquiera dice que guaya pero no 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 lo hace este que la tienen un ajuste que tú mueves la cuchilla hacia el frente de la mueves unos tornillos la subes o sea la subes y ella no va a pasar de ahí y te va a quedar en un nivel perfecto sabe en un en un balance perfecto y cuando marca mi gente la marca es sumamente precisa sabe tú sabes que hay veces que hay trimestito trimestito que marcan bien como el babyliss pero muchas veces tú sientes que es que no sé cómo explicar la sensación de la de la definición verdad de lo preciso que es este trimestito que marcan bien pero te dejan dos o tres pelitos más largo este no esté tú donde tú lo pones te corta todos los cabellos y te deja una línea derecha realmente así es este trimestito es por eso que estoy haciendo el review ya llevo trabajando con el par de meses y yo hago la revisión después los reviews o la opinión después de los meses para trabajar bastante con la máquina y tener la oportunidad de tener de vivir una experiencia con la máquina y este trimestito realmente en estos momentos en estos momentos lo tengo que poner por encima del babyliss en estos momentos verdad sé que babyliss ha sacado equipo nuevo y también esta tecnología nueva este está un poco soleto este trimestito creo que ya lleva como cuatro años y este nuevo ok este pero que les puedo decir mi gente este este combo agridulce como le llamo si eres un veterano la máquina la puedes usar si eres novato no te recomiendo el trimestito es para todo tipo de barberos para todo tipo de barberos lo pueden ver está lindo cómodo tiene una chapita que se la puedes poner aquí pero yo no se las recomiendo verdad porque para la hora de coger los bordes por detrás de la oreja pues es más cómodo al presentar vela porque está en forma como si fuera de esqueleto como llaman algunos trimel ahora que no se ve la no se ve el cuerpo como como este doble un marco estos trimestres son excelentes para coger los bordes esto es como una función está tapado pero está expuesto a la vez a la vez ok así que mi gente lo dejo con este review del like el vídeo este déjenme en su comentario mi gente créeme que ese ese comentario y ese laima ayuda muchísimo verdad porque sé que esto es un vídeo que no que no ve y no apoya y no apoya mucha gente pero si ustedes lo hacen cremen que me van a ayudar demasiado comparte con un amigo este sígueme en mis redes sociales como chemote barber suscríbete a este canal y nada familia esperen pronto tutoriales que vienen cosas nuevas porque miren que tengo aquí un minguido pronto le voy a traer un tutorial acerca del cabello largo como se pica y nada familia los quiero de corazón y gracias por su apoyo saludos